El director de Seguridad Pública Municipal, Horacio Salcido Caldera, informó que son los meses de diciembre y principios de enero donde se incrementa el número de denuncias interpuestas por delito de robo con violencia. Lo anterior se debe a las cantidades de dinero que maneja la gente en esta época, y es cuando los delincuentes se encuentran vigilantes de los ciudadanos. Ante esto, se implementó un operativo de seguridad, el cual auxilió a los capitalinos cuando fueron víctimas del delito, acudiendo, según Salcido Caldera, tres o cuatro minutos después del reporte hecho por los afectados. Precisó que nunca son suficientes policías, por lo que ya están a la espera que el próximo mes de marzo se incorporen los 160 cadetes que actualmente se encuentran estudiando en la Academia de Policía. Con imágenes de César Palafox, informa para Antena Televisión, Ana Antillón Pacheco.